Música Bienvenidos a la 12, el otro lado de la realidad Música ¿Lo conocías, al pibe? A ver, mi compa Tu pabello por un soldar te mata Un par de pastillas y se le huele a la pabella El papo los mata, amigo Música 22 horas, aquí estamos en la zona Más urbanizada de lo que es la Villa 31 Música ¿Colo si era el pibe que le daba aquel? Si De Vitor Si, era de acá Si, pero esto de Arrio no Esto es huevo Si Los pibes de acá no fueron, fueron de tropas Los pibes de acá son distintos de los pibes de allá? Si Si ¿En qué se diferencia? Porque aquello por un soldar te mata Después de Güemes que viene, digamos, este chico de que barrio era? No te puedo decir, pero era otro barrio Pero está Güemes, allá desde Inmigrantes El Playón, Ferroviario YPF, El Correo Barrochino, el otro costado, el Fome ¿Pero hay pique entre barrio o hay como distancia? No, ni cabida Cada uno hace la suya Un pibe de 15, una ropa ¿La consiguen en cuanto? ¿Era de él? Yo no te puedo decir eso Porque yo conozco a los pibes también, ¿entendés? Es como que estoy hablando mal Pero no sé en cuanto la consiguen Mi barrio que se haga cargo ¿Y vos cuantos años tenés? Yo tengo 16 Bueno Casi como de tu edad Sí Yo lo conozco de chiquito De chiquito que lo veo ¿Y cómo era de chiquito? De chiquito ahora es chiquito todavía Ah, pero además es chico Y por eso yo sé lo que era Y ahora que... ¿Siempre barrio? No, antes no No sé Yo al pibe lo vivía en la colonia O en KET Ahí nomás De chiquito no Un pibe como que De repente mata por una bicicleta El que conoce el código penal y dice Salgo rápido La vida vale nada ¿Cuántos años tienes? 15 Bueno, lo hace 20 días Un mes Dos meses Ocho meses como mucho Se va a la calle ¿Ocho meses como mucho? Ocho meses como mucho A menos que tenga cumple 16 Que ya se punir ¿Los pibes lo saben eso? ¿Saben lo que tienen en cuenta? Sí saben Si ya cayeron alguna de ellas saben Y muchos que hoy en día están robando Porque quieren tener sus cosas Seguro que se habrá resistido Son boludos Porque te matan por una bicicleta Si no sales son una banda de algo Seguro que se tomaron un par de pastillas Un par de tragos No les importa nada No les importa nada ¿Pero entendés al flaco? ¿Al pibe que lo mató? Si no entiendo No... Para mí barrió ¿Qué le puede pasar a un pibe? O sea... Aparece la droga Aparece... Y... No sé... Uno se fija Ve lo que hace Ve con quién... Con quién anda Porque el tío lo agarrá nadie Te va a obligar Te va a agarrar y te dice ¿Sabés qué? Vos tenés que ir a robar O vos venís y vamos a robar El día que vuelva es más... 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 Sí fui yo... Así... No puedo creer que sea... Papá que sí, papá que no ¿Sí? Hay un prestigio así de... Acá estoy yo Sí, algunos no Algunos salen mejor Otros salen peor Te cruzaste con muchos pibes que... Por un asesinato... A los 15, 20... Por asesinato no... Pero... Por asesinato... ¿En cuánto tiempo vuelven al barrio? Si sos menor... Te vas a la calle... Si sos menor... ¿En cuánto crees que vuelve acá? Caminando... Yo te digo la verdad... Para mí en menos de dos meses ya está en la calle... Porque tiene 15 años... Si te lo cruzás... Te callás la boca... No... Lo miro... Nunca vida... Si yo no le doy nada a él... Y él no me doy nada a mí... No le tengo miedo... ¿No le dirías...? ¿Hacés mierda a un barrio...? Ah... Claro... Sí, deja mal parado el barrio... Porque... Es como que si fuera que todo el mundo es... Es malo... ¿Me entendés? Que toda la villa... Gente mala... Acá se ve gente laburadora... En todos lados... ¿Cuántos años tenés vos? ¿Yo? Sí... Nueve... ¿Nueve? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Eh... Policía... Policía... ¿Tu viejo era policía? Sí... ¿Y tu viejo qué...? ¿Dónde está ahora? Mi padre... Mi papá... Mi papá... Mi papá... Mi papá y yo... ¿Y viven cerca? ¿Están los dos cerca? ¿O hay uno que no ves más? Mi... Mi papá está acá... No... Están acá... Y mi... Mi... Mi papá... Mi papá está... Y no sé... ¿Cuánto hace que estás acá...? Yo aquí en la vida... Ya vivo trece años... Trece años... Sí... Te acostumbraste un poco a historias de pibe que... No entendés por qué... Eh... Bueno... El problema es decisión política nada más... ¿Cómo te lo explicás vos? No... No tiene nombre, hermano... No sé... Para mí que la ley está más... Mal puesta... Porque imagínate que un chico que... A mí me indigna... Que no puede ser este... ¿Cómo se llama? Este... Denunciado... Sentenciado en este caso... Porque... Sin culpa... Le llaman al papá, a la mamá... Cuando decís... Se me escapó a la calle... Y se acabó el tema... Es una pena... Porque lamentablemente... Este... Acá el barrio lo hace quedar mal... Sí... O sea... En el sentido de que... Imagínate... Porque es un barrio... De que aquí hay mucha gente trabajadora... Obvio... Entonces... Entonces como que... Te deja de mal... Un par de pastillas... Y se le vuela la pabeza... Lo que pasa es que... También está la gilada esa... El Paco... El Paco los mata... Amigo... Una criatura de... Es eso... De 13, 14 años... Anda con esa gilada... Un pibe de 15 años... Sale enfierrado... Y te sale a robar... Porque ya tiene la mente retorcida... Amigo... Yo tengo 51 años... Y ando por la calle... Rebuscándomela... Y no le toco nada a nadie... Amigo... Yo tenía 15 años... Y me juntaba con los pibes del barrio... Y estábamos todos sentados así... Uno al lado del otro... Y de ahí nos salíamos... Por ahí sabíamos que vos eras vecino... Y si no teníamos una moneda... Veníamos y te decías... Ah... Walter... ¿No montás 5 pesos? Y si vos tenías la buena onda... No daba... Y si no... Igual... No te hacíamos nada... De eso... Vos imaginate... Si un pibe de 15 años... Ya sale a... A Choria... Eh... Va a terminar siendo un delincuente... ¿Ves? En esta casualidad pura... Estaba caminando por el barrio... Y te cruzamos... Digamos... Por ahí a muchos de estos chicos... Que ahora usan el pelo cortito... Cortito... Los podés llegar a tener de cliente... Sin saber... A qué corno se dedican... O qué... ¿Viste sacando alguna ficha... Que jamás hubieras imaginado? Lo que pasa acá... Pasa... En Flores... Pasa... En otros barrios... Ah... Yo... Lo que estoy viviendo... Eh... Últimamente... En... En Buenos Aires... Puntualmente... ¿No? En Argentina... Porque cuando pasa algo en la 31... Supuestamente... La gente lo... Lo triplica... Eh... Pero todo esto está pasando... En cualquier lugar de Buenos Aires... Martín... Sí... Vos sos una persona que... Eh... Recuentaste... Yo... Desde que estoy acá... Hace diez años y medio... Mirá... Diez años y medio... Es mucho, eh... Casi... Ya van a ser once... Ya tenés... Digamos como tu... Ya sacaste como tu mapa del asunto... La gente de acá es muy laburadora Martín... Pero hay una camada de gente muy joven... Que al no tener... Eh... Una proyección... Hoy... Yo me acuerdo que yo tenía quince años... A los trece empezaron laburando medio romano... Bueno... Pero yo te digo... A los quince tienen acceso a un arma... Y... En la eventualidad de... Cruzarte con un ciclista... Ok... Se dedica a afanar... Tirarle... En primer lugar... Es un tema de la justicia... Que no puede ser que un chico... Porque hace eso... Que puede llegar a salir... ¿No cierto? Es un tema de la justicia... Yo creo que no tiene que... No tendría que existir eso... Pero sí te digo... Que cuando pasa algo acá en la 31... Se triplica... Y esto viene pasando... En muchísimos lugares de Buenos Aires... No, está bien... A mí hace... Dos meses atrás... En la Plaza Flores... A las dos de la mañana... Me gatillaron en la cabeza... 15 años... Acceso a un arma... No sé... A ver... Que se sepa... No hubo resistencia... Bueno... Es un tema... Esto es como un hijo de uno... Yo tengo cuatro hijos de chico... Lo acostumbré... A mí me acostumbraba a laburar de chico... Se perdió eso... Y hoy está pasando eso... Martín... Pero no es... Es un tema... Si nuestros padres... La justicia... La política... Lo tiene esto liberado... Lo tiene liberado... Va a seguir pasando... Hasta que no... Hasta que no se implante nuevas... Nuevas cosas... Martín... ¿Me entendés? Si un chico hoy... Sabe... Sabe... Que puede tirar... Que puede... Y que al otro día... Y si no es al otro día... Dentro de un año... Dentro de cinco meses... Está libre... ¿Me entendés? Y va a seguir pasando... Si no... Si no... Si no... Si no... Si no... Si no cambian las... Las leyes... Martín... No es un tema de la 31... Es un tema... Está generalizado el tema... Viste... Cada tanto estamos picando... Como una situación de... O de... No sé... Lo de Chocobar... Diez puñaladas... Que le dan a uno... Y el tipo lo ve... Y se genera toda una situación... Una polémica... Si se accedió el policía... Si no se accedió... Pero los tipos... A los puñaladas... Pura... ¿Entendés? Ese... Esa violencia desatada... Que... Bueno... En este caso... Es con un chico de 15... A la mañana... Con un tipo que salió... A andar en bicicleta... A tomar aire puro... Y... Y se encuentra... Con un malazo... Y bueno... Yo... Yo creo que... En parte... Es lo que estamos viviendo... Eh... De lo que está dejando... También esta pandemia... ¿Entendés? De que... Estuvimos 8 meses... Sin laburar... Mucho... Yo... Ojo... No estoy... Generalizando... Cuando hablo... Martín... Yo no generalizo... Pero esto está dejando... Mucha pobreza... Y de repente... Estuvimos 8 meses... Nos fundimos todos... Porque los que no se fundimos... Los que no nos fundimos... Quedamos con una deuda... Terrible... Y creó una miseria... Más grande todavía... Martín... Hay que cambiar todo... No puede ser que un... Pibe de 15 años... Este... Dentro de 3 meses... Suelto... ¿Me entendés? Por más que tenga 15 años... Que tenga... 16... Que tenga 17... ¿Me entendés? No puede ser... Acá por ahí pasan cosas... Y no te enterás... Y si no puedo andar preguntando... Tampoco... Pará... Vos que me querés decir... Que acá como... Era un... Un tipo que vino... Y andaba por comodores... Te enterás... Acá dentro pasan cosas peores... Te enterás... No sé... No sé... Yo no salgo mucho... Vivo ahí... Me laburo ahí... Y me voy a provincia... A veces a la casa de mi vieja... Y nada más... ¿Qué va a pasar? Los primitos... De 15... La mayoría son buenitos... Son buenos... ¿Y la mayoría? No sé... Y cada uno en su mundo... Cada uno... No sé... Sale como puede... Por ahí está mal... Como lo quieren hacer uno... Pero... El problema de cada uno... Si después son consecuencias... El problema de ellos... Por ahí... No sé... Tiene la familia mal... Y qué sé yo... Lo quiero hacer... Y piensa que está bien hacerlo así... Porque no le enseñaron... Nunca aprendió en realidad... Que está bien y que está mal... Para vos... O tiene noción... Pero no sé... No les importa... ¿Sabe que va a salir en pocos meses? O... Ese tiro a un inocente... Expresa... No sé... Haber visto una violencia familiar... Adentro de su casa... Y escupir este... El maldito... Y hay un montón de factores... Que fue ese valor... En hacer todo eso... Pero no sabés qué pasa... En la casa ahí... O en el lado... Vos no sabés qué hay... Adentro de la casa... No... Y no podés... Y si ves cosas... Lo ves... Y listo... Pero no podés andar diciendo... Fulano anda así... Porque tal vez... Su día fue así... Porque no sabés qué tiene en la casa... ¿Se comprende la historia? Y sí... La verdad que sí... Está naturalizado... Que los pibes... Lamentablemente... Se meten en... En drogas... Acá... Más o menos... Lo que pudimos recoger es... Y los más chicos... ¿Viste? Y este tiene 15... Claro... En pocos meses... Lo tenés acá... Y sí... Lamentablemente... Sí... Llevas muchos años acá... Sí... Ya hace un montón... Le sacás el ojo... Al que decís... Este... Y sí... De picante... De pendejo... Y uno ya se da cuenta... Cómo más o menos... Va a salir... Choca las paredes... Sí... Y uno se da cuenta... Yo acá... He visto... Pedir cigarrillo... A pibito de 8 años... Y nada... Él se iba caminando por ahí... Por... Por la terminal de trenes... Por... Y me vino a pedir... Un pibito... No sé... Que te habrá tenido también... Siete años... Con una bolsita de... Y goce... Y agarrí... Se la tiré... Se la tiré... En medio de la... De la avenida... Y se volvió loco... El pibito... ¿Viste? ¿Qué te hizo? Empezó a pegar... Patada... Todo... Sí... Vivito... Así... Igual eran como 4 o 5... Viste... Pero igual... Pero son todos los que paran ahí... En la estación de tren... El pibito... El pibito... El pibito... El pibito... Pero si el pibito... ¿Tiene noción del año difícil? ¿O el chico expulsa qué? Y la mayoría de los chicos... Que deligen... Deligen porque... Están con problemas... De enfermedad y adicciones... Así es... Con el tema de la... De la... El problema de adicciones... Que alguno a veces tiene... Ah... Este... Lo lleva a eso... Ah... Yo no te digo... No te juro... No lo justifico... Que esté bien o que está mal... Pero el pibito no está bien... O sea... Vos hablas... Con un pibe... Cuando está careta... Cuando está bien... Vuelto... Y con sobredosis... No es la misma persona... Y la verdad que es una lástima... Pero... Es una enfermedad... Algo que pasa... Es que a veces... Estás haciendo una entrevista... Y entonces te... Te gritan de atrás... Te gritan de atrás... Y son los chicos que después... Este... Estamos enfierrados... Son... Hacia... A ver... Acá ahí... Vamos a ver acá... ¿Querés hacer la distancia... La nota? ¿Querés hacer la distancia... Hola... ¿Lo conocías al pibe? Hola... Pero yo ya no hablaba más... Porque... ¿Por qué dejaste de hablar? Cantaba las drogas... Desde que se enganchó... En la falopa... Se jodió la vida... En la falopa... Y en la falquilla... ¿Y en cuánto tiempo... Puede volver a... Andar por acá? Porque tenía 15 años... Y ahora... Va a salir en la calle... En... Algún par de años... Un par de años... ¿Sí? Sí... Le hace en menores... Porque viste... A veces una noticia... Tapa otra noticia... No, no... Acá le hace... Hasta... Hasta los 18... Menores... Y... De menores... De menores... Y tuvo... ¿Y tuvo... ¿Y salida? Tuvo... Bueno... Pero... Siempre así... Por... Tranquilo... Ahora... Desde la mañana... Se ha ido empacado... Y el negocio... Se le recupió... En un barrio... De muchos laburantes... De gente que ha levantado su casa... Con el esfuerzo... De muchos años... Las historias se mezclan, obviamente las drogas, a veces como el motor de lo inexplicable y a las 11 de la noche caminar por la 31 es andar por un boliche lleno de menores de edad que no sabes que cuernos están buscando. A dos años de la histórica final que River le ganó a Boca en Madrid, sus hinchas armaron una caravana eterna y coparon las calles de la ciudad, del obelisco al monumental, sin distancia social. Al muñeco lo amo con mi vida. Y cada vez te quiero más, los técnicos se van, los jugadores pasarán, la banda quedará. Un diseñador teniendo como que nos presentamos en vivo con... ¡Vámonos, obelisco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y de todo. Mera de que soy lindo, de todo me dicen. Pero acá siempre aguantando. Como ellos aguantan en el club, nosotros aguantamos nuestro. No solamente una final, sino que todos los resultados hay que acordarse, ¿no? De por donde anduvieron. Pero bueno, ellos se acuerdan de una final nomás. ¿Querés una final ahora del Libertador de Bocardillo de vuelta? ¡Ya iré abriendo! ¿Por qué no? ¡Vámonos, obelco! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos viejo, eh! ¿Desarruinamos la vida, muchachos? ¡Para toda la vida! ¡Desarruinamos la vida! Muy bien, ha sido ahí está. Muy bien, ha sido ahí está. ¿A quién llevas ahí atrás? A los boteros, papá. ¿Y cómo se te ocurrió Chevelin? Nos llamó la hinchada de River con los pibas allá para llevar un par de coronas o un par de cajones. Acá está. El hincha Vidal. El que salió en la final. ¡Ah! Mirá, reencuentro. El pendejo River ya tarde, olvidamos. Es pasión de multitudes, papá. Es pasión de multitudes, River. Mata a todos. Olvidate. Acá tenemos la cura. ¿No les da miedo esto de que estén todos sin barbijo, compartiendo la jarra? No me interesa porque yo no comparto con ellos. Me da más miedo a los borrachos que estaban allá. Enfocate en lo positivo. Capturá en los buenos momentos y transformá en negativo y positivo y siempre River y vino. ¿Cómo se arma la copa del festejo? Mirá. Ahí tenés todo. Tengo, mirá. Tengo, mirá. Estamos preparados. Tengo Huntington. Miguelito. Un poquito de esto, mirá. Un poquito de esto. Mirá. Un poquito de esto. Esto es libre, eh. Mirá. Mirá, 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 mirá. Un poquito de esto. Un poquito de esto. Un poquito de esto. Y así se viva los River Play. ¡Vamos bien! Ya. Un poquito de esto. No se viva. Yo ven acá. Yo hace dos años salí en un vídeo que se revolucionó en el mundo. El día que se suponió que le pedí perdón a Boca por lo que había pasado. Mi hermano era de Boca y a mi hermano lo amo. Aguante River, soy hincha de River, pero a los de Boca, perdón por lo que les pasó hoy, porque nadie se lo va a decir. Yo como hincha de River, mi hermano es de Boca y a mi hermano lo amo. Lo amo como hincha de Boca. Aprendamos todo eso, un poquito de civilización. Tengamos civilización. Siendo civilizados vamos a crecer todos. No importa religión, no importa política, no importa nada. Seamos civilizados, un poquito, pensar. Después de dos años, ya está, ya no lo amo tanto. Y esto no lo va a vivir nunca él, o sea. Seguramente esto no trabaja ninguno. ¿Y ahora cómo...? No, ahora hay que esperar que se vayan todos. Y de ahí les inspectores, de ahí hay más, ven para que pueda pasar el colegio por acá. Ah, no, ahora hay que irnos por el camión, nos va por allá. No, si vas al bajo, el 100 no te para en el bajo. ¿Tampoco? No. Tenés que ir o a retiro. El 17 está pasando recién por corrientes. Tampoco te para porque no es parada. No te para. No agarro piedrazos. No, no va la agresividad. ¿Cómo que no? No, mi amor, así estamos. ¿Cómo lo vas a cagar a piedrazos? ¿No ves? ¿Qué le parece de todo esto? El 17 viene por corrientes. ¿Por corrientes? Tantá de no cagarlo a piedrazos. No, no ves que no le da. No. Cuando esto no da. Hacer esto porque le ganaron tres es una locura para la gente que está laburando. Pero estamos todos enlojos, ¿verdad? Bueno. Pero yo ni se dio cuenta. Dejan todos sus barbicos. Y este chico. Y este chico, joven, dice yo lo cago a piedrazos. ¿Verdad que viste eso? Bueno, así estamos. Así terminamos. Así estamos. Así estamos. Esto fue Lado C. Nos metemos donde nadie se mete. Lado C